muy bien muy bien ya está tu bubu está arreglado gracias papi el mo ya se siente mejor que bueno hijo me alegra mucho que te sientas mejor y sabes que lo que sientes por dentro es igual de importante que lo que sientes por fuera gracias papi siempre escucha el mo, le importarán los pensamientos del mo, sus sentimientos también mi mami me escucha, siempre lo haré, tu mano sostendré con un gesto de amor y comprenderé que si yo me siento bien o cuando no lo estoy, cuidas bien de mi aquí estaré y para mi nena siempre estaré ahí, cuidas bien de mi sabes mi pensar y mi sentir me encanta escucharte a ti, juntas estamos tú y yo papá me escucha y se preocupa por mí, siempre lo haré, si yo me siento emocionado o cuando no estás feliz, sé que me escucha, muy atento a ti, un abrazo te daré, soy más fuerte por ti oye, si yo me siento bien o cuando no lo estoy, cuidas bien de mi aquí estaré siempre estaré en tu mamita, siempre estaré aquí, te cuidaré muy bien y así estás aquí, y a tu lado siempre voy a estar, junto a mi nena siempre estaré junto a ti cuando te sientes bien o no lo estás, yo te cuidaré ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.